Venga, venga, ven pa'lá Venga, cabrón, yo no lo voy a apuntar Venga, Domingo Domingo Venga, ponte ahí, a mirar Está atascado, está atascado en aquella esquina Cuidado que vaya a romper la caja, coño, que bruto soy Señores, un aplauso para el rey del cochello Esto es un club y los demás son tosterías Pues el club se lo ha regalado Y ahora vienen los participantes, a ver señores participantes ¿Por qué ha sido? ¿Por qué? No sé, no creo que se lo hayas regalado Seguramente será que lo ha comprado, yo qué sé Estuca de tristes recuerdos para mí, ¿te acuerdas? Fernando, con su foque golf y su spreefail maravilloso Don Abraham, con su mini foque golf Polipiloto, polipropietario, no digo más Gato volador, espectáculo Este día salió redondo, señores ¿Un piloto más que me dejó en el cincel? ¿Un piloto más que me lo dejo? A ver, más piloto, más piloto Bueno, sobran bastante, creo que a los que he colaborado había que darle también Paco Pino, un curriol de barra Su placa de cargada de bidones Me has editado también, ¿cuántas? Yo he participado, no me han arrancado Yo no he podido volar Quiero que le dejo otra al comandante Si no ha venido es porque no ha podido Me llamó él ayer, que lo sepas Me he preguntándome A Luís, a Luís le habéis dado A Luís Tampoco he traído nada Yo tampoco he traído nada y me han dado Oye pues, a Fe A Luís, a Luís, a Luís Agustín, Agustín Ya me han dado, ya me han dado Ya me han dado Yosu Yosu Chula, chula Yosu La placa Su placa Por colaborador Aunque no hayas traído avión, has colaborado ¿Quién ha traído avión? ¿Ah, verdad, ha traído avión? Ha traído avión Juan, venga, Juan que es socio del club Ya ha venido aquí Venga, Juan, ven para acá Juanito Venga, Juan, ven para acá Venga, Juan, ven para acá Maricó, arreglar los aviones Viene la furgoneta blanca Percede No la puede chancen, se burlaba por favor Venga, señor